¡Aplausos! ¡Aplausos! Y desesperanza I dos bestias Ven, que nunca imaginaba Cómo estar solo Que no es nada, pasa En cuanto te derrotas Que no se que hacer Y aquí no queda nada de nada ¿No te enseñaste cómo estar sin ti? ¿Y qué le digo Que es mi corazón Si tú te sigas Todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca perdí? Ya me duele todo lo que el día fue Esta laguna del mente se volvió en sesión Cuando mi padre en los dos días tristes Siempre vuelvo y grita Yo como te amo En que mi cuerpo la pasa extrañándote Y en mis sentidos encuentro fuera de control Es demasiado aburrido estar a tu lado Y no hay un tiempo imaginaba Como estar solo que no estar capaz Y no hay un amor que derrota Que no sé qué hacer Y aquí no queda ni nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le di con este corazón? Si tú te has sido y por lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca perdí? No me enseñaste el amor ¿Cómo lo hago sin ti? Y te digo que este corazón, si no lo perdí, si no lo sacan. Como en mi carente, si no lo caben, no lo enseña, si no lo estás sin ti. Y te digo que este corazón, si no lo perdí, si no lo perdí, si no lo sacan. Como en mi carente, si no lo acabo, no lo enseña, si no lo estás sin ti. Como en mi carente, si no lo sacan. Gracias. Gracias.